¿Qué pasa, cracks? Si alguna vez viste esta estructura tan extraña, seguramente pensaste ¿Qué pinta esto en el océano Atlántico? Y la verdad, razón no te falta. Pero esa no es la cuestión, sino la historia tan extraña que la sigue. Ahora deja tu like a este vídeo y con esto y un bizcocho, y sin más preámbulos, ¡al turrón! ¿Quieres ganar una de las tantas tarjetas regalo de Amazon que estaré sorteando? Para participar, solo debes seguir estos pasos. Suscríbete y activa la campanita tanto en mi canal, TexRex, como en mi otro canal, Mito o Realidad. Y si ya activaste la campanita, desactívala y vuelve a activarla que la cosa falla bastante. Dale like al vídeo, sígueme en mi Facebook que es donde iré contactando por privado a los ganadores y comenta, porque contra más comentarios dejes en el vídeo, más posibilidades de ganar vas a tener. Mucha suerte a todos y ahora sí, sigamos con el vídeo. Esto que estás viendo es una estructura ovalada de 80 metros de largo por 40 de ancho. Sus paredes alcanzan los 20 metros de altura y estamos hablando concretamente del Fuerte Boyard. Antes que te cuente la historia extraña de este fuerte, vamos a contar la información básica del mismo. El Fuerte Boyard se encuentra entre la isla de Aix y la isla de Olerón, cerca de la ciudad portuaria de La Rochella, al suroeste de Francia, en el océano Atlántico. La construcción de este fuerte fue considerada por primera vez en pleno siglo XVII, con la idea de ser usado para la defensa del arsenal de la isla Roquefort de la Armada Real de las Incursiones. Debido a la limitada artillería en el siglo XVII, los campos de fuego entre las fortificaciones de las islas de Aix y Olerón no se superponían, con lo que al construir este fuerte entre ambas fortificaciones llegaría a resolver dicho problema, aunque no fue hasta el siglo XIX que se construyó bajo el gobierno de Napoleón Bonaparte. Ahora vamos a hablar de la historia extraña del Fuerte Boyard, y es que desde su construcción hasta el año 1913 sirvió como fuerte defensivo militar, pero tras dicha fecha el ejército lo abandonó y los cañones fueron revendidos. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió de blanco de entrenamiento para la marina alemana, pero tras finalizar la guerra, el fuerte quedó de nuevo abandonado. Llegados ya al año 1961, el fuerte fue comprado por Eric Aertz, dentista de Aboriad, por 28.000 francos y quedaría en puro abandono hasta el año 1989, cuando fue comprado por un millón y medio de francos por el productor de concursos televisivos Jacques Antoine, quien a su vez lo vendió al poco tiempo al Consejo General del Departamento, quien se comprometió a restaurarla y asegurar la exclusividad de la explotación del mismo, única y exclusivamente, para fines televisivos. Y eso ha ocurrido hasta el día de hoy. La verdad, la historia del Fuerte Boyard ha pasado por muchas etapas, y a su vez por manos de un montón de personas, quienes no le han sacado el provecho que merecía, ni siquiera le han dado el valor merecido. Hasta la actualidad, quienes son las cadenas de televisión, las que se encargan de sacar partido de ello. Sea como sea, yo tengo una reflexión final sobre ello, y es que me deja realmente sorprendido el hecho de que ¿quién iba a pensar que algo creado para la defensa militar de un puerto acabaría siendo un lugar para grabar vídeos de disfrute televisivo? Te digo que es impensable, pero bueno, cosas peores se han visto. Aunque eso no quita que la estructura extraña, que es el Fuerte Boyard, tenga una loca y realmente extraña historia. ¿Qué cojones? Pues nada más, ahora mando un fuerte saludo a Dayana Rizo, quien ha comentado esta movida. Genial, eres genial, me encantan tus vídeos. Pues muchísimas gracias por ello. La verdad es que este tipo de comentarios son de agradecer. Te lo digo de corazón. Un saludo a Dayana, y te recuerdo que si quieres salir en el siguiente vídeo, pues muy fácil, solo debes dejar un comentario muy original por este vídeo, y como siempre digo, de entre todos vuestros comentarios, voy a elegir ese que yo vea más bestial y lo voy a publicar, y a su usuario, pues a saludarlo. ¿Qué menos? Ahora te invito a seguir mi canal, Mito o Realidad, que subo contenido brutal. Links en la descripción y al final de este vídeo. Revienta el botón de likes, comparte el vídeo, y suscríbete y activa la campanita si te impactó la historia del fuerte Boyard. Un abrazo y hasta la próxima, crack.